Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio de BMW y Mini y este vídeo es una pequeña introducción a otro vídeo que os voy a colocar ahora de lo que es el Iseta. De verdad, tuve la grandísima suerte de poder ver el Iseta en directo lo vi la primera vez hace tres años en el evento del centenario de BMW tuve la grandísima suerte de ser invitado por BMW al evento del centenario allí lo vi la primera vez en el museo, el coche ya me gustaba pero viéndolo en directo me dejó enamorado o sea, el coche me encanta, este año pasado, hace un mes y poco he tenido la grandísima suerte de volver a estar otra vez en BMW, estar en el museo, si todo va bien os podré contar alguna vez la historia de por qué he vuelto a estar con BMW y por qué he vuelto a estar otra vez allí en el museo la verdad es que para mí fue súper especial volver a estar otra vez allí, volver a ver los coches ¡Wow! Lo que significó para mí a nivel personal es muy muy grande y yo creo que lo podéis ver en el vídeo que se me ve realmente emocionado, pero bueno, ojalá las cosas vayan bien y os lo pueda explicar por lo que estuve allí otra vez, independientemente que eso llegue a after me o no para mí un orgullo tremendo el estar allí, para mí ya es ¡Bua! Es la leche así que bueno, voy a intentar explicaros un poquito más de lo que es la historia de Liseta ¿vale? En el vídeo que ahora os pondré se puede ver el coche en directo pero es contaros un poquito más de la historia de por qué es tan sumamente especial para mí y para BMW y por qué BMW lo tiene en ese sitio tan chulo en el museo y lo tiene en un sitio muy muy especial os cuento, el Liseta original ya databa del 1950 bueno, los primeros prototipos ya eran del 40 y algo por ahí guerra mundial, etcétera, etcétera y el primer fabricante de Liseta era la marca ISO, era una marca italiana ¿de acuerdo? Era una marca... realmente ya se hacían electrodomésticos tienen electrodomésticos, empezaron a hacer motos luego se pasaron al tema de los coches a ver, había una crisis mundial bestial y bueno había que buscar soluciones de movilidad para todo el mundo el caso es que bueno, el prototipo lo presentaron en el Salón de Ginebra en el 54 el prototipo, ya te digo, lo presentó la marca ISO italiana más o menos iba bien pero bueno, es verdad que entonces BMW estaba sumida en una crisis tremenda o sea, estaban en bancarrota prácticamente entonces bueno, BMW tenía que desarrollar un coche, un coche barato y entendieron que la mejor manera era pues coger esa idea del ISO de los italianos y modificarla ligeramente, mejorar un poquito el diseño actualizar esos motores y en 1955 BMW di a luz con el Liseta los primeros motores de Liseta eran motores de 250 centímetros cúbicos los ISO italianos eran motores de un solo cilindro, las prestaciones eran muy pocas BMW ahí lo que hizo pues eso, dieron un salto de calidad y de potencia fijaros, 250 centímetros cúbicos que en la actualidad no es nada pero bueno, entonces era lo que se necesitaba era un motor barato, un motor fiable era un motor de moto lo que cogían y lo que llevaban y una manera de que la nueva clase media que empezaba a surgir en Alemania pues tuviera un modo de transporte, algo que pudiera hacer que la gente funcionara el coche fue un pelotazo, o sea, de verdad, o sea, lo vendieron de una manera bestial fue algo que, os lo digo en el vídeo, o sea, no fue historia de la marca ni de BMW ni historia de coches, o sea, fue un pelotazo a nivel mundial porque es que incluso los exportaron, lo que eran los Lisetas a nivel Alemania significó muchísimo pues tanto como por ejemplo para el mercado español significó el Saat 600 una nueva clase social que estaban haciendo, el nacimiento de un país una evolución social tremenda entonces para BMW, pues eso significó el Liseta los primeros Lisetas, ya os digo, un bicilíndrico, 250 centímetros cúbicos en 1955 rápidamente tuvieron una demanda tan fuerte hicieron ya una ampliación, un upgrade del motor hicieron ya motores de 300 centímetros cúbicos y de verdad, el éxito comercial era una auténtica pasada una de las cosas que además no os cuento en el vídeo es que además es que lo que es dentro de lo que es el marketing que hacía el Liseta tenía un problema que tú para entrar en el Liseta, la puerta tú tenías que abrir la puerta para hacerlo a ver, eso no es un problema el problema tenían es que los test de seguridad claro, si tú tienes un golpe frontal ¿cómo sales del coche? no tienes manera de salir entonces los Lisetas lo que llevaban era un techo retráctil, ¿de acuerdo? que tú le cogías simplemente, le golpeabas y ya cogías y abrías entonces decían que era el descapotable más barato que se podía comprar la verdad es que es una pasada ¿cómo consiguieron? es que esa obligatoriedad que para el techo, porque por tema de seguridad les obligaban a que fuera ese techo abatible ¿cómo lo usaban? para que fuera el primer descapotable o el descapotable más barato que se podía comprar la verdad es que es increíble verlo en directo verlo como te abre la puerta el cariño que tiene la gente de BMW allí es es una pasada como lo tratan porque además es que fue el coche que empezó a generar dinero de verdad para BMW y a crear una nueva clase social bueno, esa clase social ya estaba creada pero ayudar ese upgrade a que se empezara a mover la gente a que tuvieran independencia una pasada el coche ya os digo, tuvo un éxito tremendo BMW empezó a coger un poco más ya las riendas ya vieron que había que seguir mejorando ese producto y BMW en el 57 sacó el BMW 600 y el BMW 600 era porque era de un 600 centímetros cúbicos fijaros, habían pasado de un 300 centímetros cúbicos a un 600 centímetros cúbicos esos Iseta, que hay veces que a lo mejor habréis podido ver alguna foto eran unos Iseta ya un poquito más largos y eran Isetas ya que venían con cuatro ruedecitas el Iseta original venía con dos ruedas traseras más chiquititas y lo que es el BMW 600 lo que llevaba ya eran sus cuatro ruedas como un coche digamos convencional y era un Iseta ya para cuatro plazas con su puerta trasera las plazas de adelante por supuesto tenías que seguir abriendo y entrabas y además es que eso es que abrías y te llevabas la columna de la dirección y el volante una pasada ya os digo, el éxito de ventas de BMW con el Iseta y con el 600 fue bestial de esa manera tan grande que ya se empezaron a recuperar es verdad que la economía mundial iba ya hacia más y ya entonces a partir de ahí ya sacaron el BMW 700 ya os contaré la idea, la historia del BMW 700 a mí me encanta además lo he podido ver personalmente además con ese coche ya empezaron a correr rallies empezaron a ganar el campeonato de rallies alemán es el primer BMW fabricado ya con tracción, perdón, con motor trasero una maravilla, os dejo aquí unas fotos de ese coche y algún día os contaré la historia pero bueno, os dejo ahora ya con el vídeo de Iseta espero que os guste, que lo disfrutéis tanto como yo viéndolo y que sepáis que es una parte fundamental de que BMW se convirtiera en lo que ha llegado a hoy les dio una inyección económica bestial y para lo que es a nivel Alemania consiguió que fuera eso la nueva clase media un símbolo así que nada, oye disfrutar el vídeo ahí va el vídeo y si os gusta, compartirlo ¿Qué os parece? El Iseta de BMW nunca pensé que haría este vídeo justo aquí siempre he tenido ganas de haceros un vídeo de lo que es la historia de El Iseta pero nunca pensé que lo podría hacer desde aquí desde el museo de BMW el destino me ha traído aquí y oye, vamos a haceros el vídeo de El Iseta que es tantas ganas de ir siempre de hacerlo y os lo voy a ir enseñando un poquito El Iseta no es de producción puramente de BMW en principio lo que fue el diseñador original era un diseñador italiano la empresa estaba que se iba a la quiebra y BMW pues cooperó para que no se fuera a la quiebra entonces nada, se desarrolló El Iseta en dos años se vendieron 160.000 unidades lo que llevaba era un motor de motocicleta y ese motor de motocicleta daba solamente 12 caballos pero fijaros qué bonito y qué diseño más limpio le hicieron con esos 12 caballos daba suficiente para tener estas dos ruedecitas traseras con ese motor de moto y incluso se llegó a diseñar una autocaraguana específica para El Iseta el coche era puro diseño el coche de verdad tuvo una aceptación bestial yo os digo 160.000 unidades en dos años en aquellos tiempos era era muchísimo en el año 55 no, la economía no estaba como para estas cosas lo mejor de todo es eso que el coche lo que hace es que abres la puerta y a partir de que ya se abre la puerta ahí tienes lo que es todo el volante y te guías todos los accesos el coche es verdad es increíble la historia que tiene os voy a coger y vamos a intentar meter un poquito la cámara para que podáis coger y para que podáis ver si os cogeis y os fijáis ahí tenéis una palanca que es la palanca del freno de mano ahí a ese lado se ve lo que sería el cambio aquí tenemos lo que serían para las luces lo que es el volante la columna del volante que va a la puerta tú abres la puerta y el volante se abre y sale contigo si cogeis y se ve aquí ahí si os fijáis ahí tenéis lo que sería el 40 kilómetros hay una palanca muy curiosa que es esa palanquita que tenéis ahí que era cuando entraba reserva porque como el coche ha llevado un motor de una moto cuando entraba en reserva tenías que ponerlo tú para que entre en la reserva como las motos de dos tiempos de antes así que de verdad una auténtica pasada esto es historia viva de la humanidad no digo del automovilismo sino que es de la humanidad es de los coches que con más cariño te enseñan lo que es la exposición aquí de Iseta y de verdad para mí un placer poder contaros lo que es el Iseta lo que fue para Europa el cómo se vendió lo que significó para lo que es el mercado alemán fue un paso hacia adelante como para nosotros el 600 casi fue el principio de una nueva clase media y esas cosas y fijaros que os voy a enseñar una foto de lo que os decía de lo que es la autocaravana esa que salió ahí tenéis la foto de la autocaravana cruzando los Alpes para que se viera que el coche podía y podía con los Alpes y con mucho más así que nada oye un poco más de historia de BMW de la marca y un placer contaros este vídeo de Iseta y un placer y un placer y un placer